Con su cuerpo desgonzado y sus piernas que no le daban para caminar, regresó al lugar de la tragedia de esta mujer que perdió cinco miembros de su familia. Sus dos hijos menores, su mamá, su papá y su hermano, dormían en una humilde vivienda al lado de la peña cuando la muerte los sorprendió. Pero al llegar aquí me di cuenta y fue muy doloroso, pensé que me había quedado sola y fue muy duro. ¿Quiénes sobrevivieron de su familia? Mis tres sobrinos, que fueron los únicos que se salvaron. Que mi sobrina de nueve añitos fue la que escuchó y vio qué fue lo que pasó y salió corriendo y sacó a sus dos hermanitos. Se salvó de morir en esta tragedia porque se encontraba trabajando, lugar hasta donde le llegó la trágica noticia. Yo la recibí por medio de un vecino, venía bajando porque escuché los comentarios del derrumbe y me vine. Un vecino me dijo que había sido mi familia, no les creí y al llegar pues era verdad y eso. Regresó para recuperar los registros de nacimiento de sus hijos que son de nacionalidad venezolana, pero solo encontró desolación. Bueno que me los entregaran al mediodía. ¿Cuánto tenía ustedes al viviendo de ese lote? Desde enero. ¿Ha recibido algún apoyo psicosocial? No, no, nada. ¿Qué le dice a ustedes? Bueno, ahora que le dicen, ¿por qué le están pidiendo los certificados? No, no, yo no les digo nada, solo quiero a mis hijos y ya. Hace tres meses esta mujer había llegado de Venezuela con sus dos menores. Sus padres y hermano ya habían cumplido un año de estar viviendo en esta humilde casa que quedó sepultada.